Noticia de último minuto, por favor, mucha atención en este momento porque hablamos de una importante captura ejecutada por la Policía Nacional Civil hace apenas unos minutos en jurisdicción de Villa Canales. Repito, noticia de último minuto, por favor, mucha atención a las imágenes que le estamos presentando en este momento. La Policía Nacional Civil confirma la captura de Bayron Ariel Pérez Palleras. Repito, la Policía Nacional Civil confirma la captura de Bayron Ariel Pérez Palleras. Él se desplazaba en una camioneta por jurisdicción de Villa Canales cuando fue localizado y ubicado por la Policía Nacional Civil. Atención, porque este hombre, se supone, tenía una orden de captura vinculado a los delitos de narcotráfico. De hecho, la investigación preliminar señala que estaba o tenía vínculos con el cártel de Sinaloa y se habla también de una orden de captura con fines de extradición. Lo que quiere decir que también era buscado por la DEA, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En este momento se está procediendo a la consignación de este sujeto. Ahí está la fotografía. Viajaba en una lujosa camioneta por una de las carreteras de Villa Canales con dirección hacia la carretera a El Salvador cuando fue sorprendido por la Policía Nacional Civil. Llevaba tres pistolas, una cantidad importante de municiones y después de su captura se va a proceder a su consignación a juzgado competente. Llevaba tres pistolas.